Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis No, no, tío, no, cuidado, venga, vamos, vamos, cuidado, no hay que pillarse, vamos, apretar, venga Yo no sé por qué coño siempre jugamos a centrar varones, jugadas asociativas Cero patatero, de verdad, de verdad que esto cansa, cansa esta manera de jugar Me estoy aburriendo, me estoy aburriendo, me estoy aburriendo, de verdad que me estoy aburriendo con este juego, tío Qué lento jugamos, qué lento jugamos, señores, qué lento jugamos, madre mía, madre mía Así no vamos a ir lejos en Champions, no, vamos a lo mismo, coger y centrar a varones Jugadas por dentro, prohibidas Jugar por dentro, pecado, no podemos hacerlo Ay, 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 uy, buena, buena, Joao, buena, bien, 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 buenísima Así, hay que disparar, así, así Muy buena, vamos Buena, bien, 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 así, 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 en fútbol rápido Cuidado 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 Sigue en Sevilla, juega Joan Jordán al costado Atención a Ocampos, entrega la pelota nuevamente para Rakitis Ahí viene persiguiéndole Gaby La devuelve al costado, juegalo al centro Cuidado En la frontal la reinicia Joan Jordán No sé entendido Bien, bien, venga, tarjeta Esa es tarjeta, hombre Tarjeta amarilla Ahora sí, acaba de señalar una falta No, no, llamarlo, no Esa es tarjeta Buena Uy Ah, tío, de verdad, de verdad Qué fútbol, de verdad Qué fútbol de tortugas estamos jugando, tío Qué fútbol lento, macho Lentísimo Totalmente previsible, vamos No sorprendemos a nadie Buena, buena, buena Gol Uy Uy, 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 uy Cago en la puta, tío Estaba ahí Buena, Cancelo Crac, crack Qué pedazo de jugador Buenísimo, Cancelo, tío Qué pedazo de lateral Qué jugadón Buena, 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 buena Buena, buena, buena Ay, Joao, tío Solo, solo Venga, va, 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 va Vamos, vamos, vamos No, no, no entra No entra No entra No entra No entra Tarjeta Tarjeta carísima No entiendo nada No entiendo nada Vamos Barra libre para Sevilla Barra libre para esto de Sevilla Otra falta Mira, otra falta Otra falta Cuidado Bien, bien, bien Cancelo Bien Capitada Recibe Ramos Así, así Venga, venga Presionar Presionar Buena 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 Penalti 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 Como que no Vamos a ver el bar Buena 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 Para evitar la jugada definitiva hasta al borde de Vamos, vamos Estamos cerca Estamos cerquita al primero Buena 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 Bien Bien Oh Anda ya Qué mal Qué mal Venga ya Hombre Mano Dice Inverbenza Venga 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 Rompe la cintura Buena Buena Hostia Uy, 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 uy Están llegando a Sevilla con facilidad Están llegando con facilidad a Sevilla No lo tenemos que dejar de llegar con tanta facilidad No, no, otra vez errores en defensa, tío Otra vez errores garrafales en defensa No podemos regalar tanto Hostia puta, tío Se ha roto Rafinha Se ha roto Rafinha, tío Un momento crucial de la temporada, tío Qué mala suerte Qué mala suerte, tío Perder a este jugador ahora mismo Oh, qué mala suerte, tío Me cago en la puta Qué mala suerte, tío Viene el Oporto Viene el Clásico Cago en la puta, tío Qué mala suerte, tío ¿Cuándo la tarjeta? ¿Para cuándo? ¿La tarjeta para cuándo? ¡Claro! ¿Cuándo la tarjeta? ¿Mañana? Chau, qué mala pinta, tío Qué mala pinta la de Rafinha, tío Está destrozado, pobre Buena Buena, 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 buena ¡Gol Fermín! ¡Ay! Bien, 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 bien Sí, ahora se llamaría el Barça, ¿no? Ahora se llamaría el Barça Ese día barra libre Ahora sí Anda, sin vergüenza Ahora, final de la primera parte El Barça superior Pero tenemos que dar mucho más Para ganar este partido Vamos a por él ¡Buena! 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 Minuto 63 del partido Ahora sí que estamos jugando mucho mejor Estamos jugando bien y por dentro Vamos ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ahí está el primero! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Venga! ¡Bien, bien, bien! Gracias, Sergio Gracias por meterla en propia portería ¡Gracias! ¡Vamos! Final del partido Victoria muy importante El Barça jugó mejor en la segunda parte Hemos merecido la victoria Cosas del destino Sergio Ramos Nos da la victoria Con un gol en propia portería ¡Grande Ramos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!